¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Yo y Amima Mis Cosas. Para los que no me conocéis soy María Dermak. Hoy lo que vamos a preparar aquí en la cocina son unas tortitas americanas o unos pancakes. Están deliciosas y además son muy sencillos de preparar y en nada tendremos un desayuno o una merienda buenísima. ¡Vamos a empezar! Vamos a echar todos nuestros ingredientes en el vaso de la batidora, la levadura, el azúcar, la pizca de sal, nuestra mantequilla, nuestra leche y nuestros dos huevos. Vamos a batir todo con la batidora. Ya tenemos lista nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es taparla y la vamos a dejar reposar en el frigorífico una media hora antes de usarla. Ya ha pasado esa media hora de reposo de la masa, vamos a destapar nuestro recipiente y vamos a hacer nuestras tortitas. Vamos a echar un poquitín de aceite o mantequilla. Vamos a engrasar bien nuestra sartén. Dejamos calentar un poquito y cuando ya pongáis la palma de la mano y notéis el calor, vamos a echar un poquitín de nuestra masa. Cuando ya empiecen a salir esas burbujas, vamos a darle la vuelta a nuestra tortita. Y ya tenemos nuestra tortita terminada. Bueno, ¿qué os ha parecido mis tortitas? Una delicia, ¿verdad? Además son súper sencillas y en casa casi todos les gusta porque la puedes acompañar bien de fruta, de chocolate, simplemente sola con un poquito de azúcar glas por encima, con dulce de leche. Tiene una infinidad de formas para preparar estas tortitas que es lo que más me gusta a mí. Además están muy ricas de sabor y se hacen muy fáciles, por lo cual eso hace que una tenga más ganas de prepararlas. Además, a mis pequeñas les gusta muchísimo. Con las locillas, ellas las ponen con las locillas. Les gusta, vamos, una barbaridad. Y nada, si os ha gustado esta receta no te olvides dejarme ese dedito hacia arriba y ya sabréis que estoy haciendo las cosas bien. O bien, si quieres ver la próxima receta que yo suba a mi canal, lo único que tiene que ser ahí abajo, suscribirse en el recuadrito ese que pone suscribirse, pulsar y así siempre estaré actualizado de cada novedad que yo vaya subiendo. Además, me ayudaré muchísimo a seguir creciendo en este mundo de las cocinas y yo os lo agradeceré eternamente. Ya solamente me queda mandaros un beso muy grande y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Ingredientes. Una pizca de sal, levadura, azúcar, mantequilla, leche entera, harina de trigo y dos huevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!